Para muchos, el habitar en una comunidad remota significa estar lejos de muchos beneficios, entre ellos el del agua, la luz y por ende la tecnología. Por lo que el Gobierno de la República giró instrucciones a la ENE para electrificar las zonas rurales del país, ya que a través de la energía eléctrica los pueblos se pueden desarrollar. Cumpliendo esta instrucción, el proyecto de electrificación social llegó hace un año a la comunidad de Majada Verde, Talanga, por lo que el personal de potencia informativa se trasladó hasta esa aldea de tierra adentro para que usted sea testigo de los beneficios que trae la energía eléctrica. Los pobladores de Majada Verde, municipio de Talanga, departamento de Francisco Morazán, expresaron su cambio de vida y estas son algunas de las impresiones. Primero que nosotros damos gracias a Dios porque es un proyecto que nosotros lo ansiábamos tener, pero que se dio el caso de que pudiéramos tener este gran proyecto y felicitamos también al señor alcalde que hizo una buena gestión y al señor presidente de Honduras que también nos ha dado esta cobertura de que nosotros pudiéramos tener este gran proyecto que lo deseamos tan. Desde bien allá deseamos este proyecto. Nunca pensé que íbamos a tener el proyecto de la luz en Majada Verde. Todo eso ha sido un gran beneficio y sabemos que va a ser un gran desarrollo para la comunidad, ya que necesitábamos el proyecto de electrificación. Ahora ya con la energía nos sentimos tranquilos porque de repente ya tenemos donde, como ya lo dijo usted, cargar un teléfono que era muy complicado en esta comunidad y de repente vienen otras grandes cosas. Pues ya con el proyecto de la luz uno ya aspira a tener mejores cosas, ya tener su televisión, su refri para helar su fresquito, ¿me entiende? Y antes era algo que no lo teníamos. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, nuestros padres, quizás nuestros abuelos ya no van a gozar eso. Cuando tenía la edad de ocho años decían, tenía gusto de razón, va a venir el proyecto de la luz. Y decía yo, no, ¿cómo va a ser posible que venga el proyecto de la luz de esta comunidad tan lejana? Cuando miré la realidad me sorprendía. Doña Lidia Ochoa nos contó que ahora con la luz ya ven cosas que antes no miraban y añadió que antes no les importaba el no tener luz, pero ahora cuando ocurre una falla se ponen preocupados, aunque sea por unos minutos la interrupción. Es lógico que antes era un poquito más feo, ahora notamos que antes era feo, antes no echábamos de ver porque claro no teníamos ese servicio, pero ahora que ya existe este servicio, lógicamente ellos se divierten un poco más, con la diferencia que cuando hay apagones también todo el mundo, ¡ah! ¿qué pasó? ¡Esa fue la luz! En Majada Verde son más de 168 familias las beneficiadas, quienes dicen sentirse más seguros con el alumbrado público y otros nos cuentan que han mejorado sus negocios. No, de mucho porque ya podemos salir en la noche sin miedo a nada, ya nos sentimos más seguros. Pasamos la Navidad alegres con luz y también lo estamos alumbrando y por ahorita solo cargando los cedulares, porque antes ahí pasábamos los cedulares descargados. Ahora es más seguro uno porque antes ahí no salíamos porque en oscura. Yo la primera ya no me gusta salir en la noche, antes pues por las culebras. Ahora sí, ahora ya salimos, ya va a ser mandado. Sí, ahora están más contentos porque beben fresquito helado ahora. Ah, que venden a echar a mosca helada y vasitos y mantequilla. Sin duda alguna, la electrificación le cambia la vida a cualquiera, mejora la salud, la comunicación y la educación, beneficiando a los niños que son el futuro del país. Para Potencia Informativa, Evelyn Cubas.